Oye, tenemos un reportaje muy interesante, todos conocemos la historia de Manuel Uribe. Él ha salido, híjole, pues en distintos canales a nivel internacional, su caso es muy conocido, mi querido David Camarillo, ¿cómo estás? Platícanos un poquito, ¿cuáles son tus estudios? ¿En dónde estudiaste? Porque tú eres en el TEC. Sí, soy egresado de la carrera de Ingeniero en Biotecnología, después me fui a hacer maestría en Europa, a varias universidades, un consorcio de tecnología, alimentación y nutrición. Y pues ahorita estamos trabajando con Manuel Uribe. Que es el, bueno, era el hombre más gordo de México, del mundo, y ya no lo es. Pues hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, por lo pronto ya no. Ya después de los kilos que ha bajado, no. Primero vamos a ver un reportaje que tenemos y después quiero hacerte algunas preguntas que tenemos respecto a Manuel Uribe. ¿Sí? Vamos a ver eso. Lo conocemos paseando, ganando el récord Guinness como el hombre vivo más pesado del mundo en enero del 2006. Lo conocemos por su meme móvil y hasta vestido de blanco para casarse. ¿Pero qué ha pasado con Manuel Uribe, el hombre que llegó a pesar 600 kilogramos? A las batallas de Manuel se sumó una de las más tristes, divorciarse de la mujer a la que una vez llamó su gran amor. Pues, muchos problemas, problemas que se dieron y tenía, tuve que tomar cartas en el asunto y hasta el día que me corrieron de mi casa, ¿no? Y me tuve que salir mejor para no tener más problemas. Pero me corrieron realmente en mi casa. Y ahora lo quieren arreglar, pero no se deja, ¿no? Desde que su caso se conoció, médicos de todo el mundo han intentado ayudarlo, algunos con técnicas nada convincentes. La buena noticia es que desde hace ocho meses la suerte de Uribe ha cambiado. Ha comenzado a bajar de peso en forma importante. Tanto que he bajado 135 kilos con Removic, se llaman las cápsulas. ¿No que habías bajado tanto en ese tiempo? No, pues de ocho meses para acá, 135 kilos es bastante. La fórmula es simple, voluntad y la asesoría de un ingeniero en biotecnología. ¿Estos productos son, atacan o actúan a nivel celular? Están a nivel celular. ¿Cómo es esto matemáticamente? Bueno, los antioxidantes lo que ayudan es, eficientizan a nivel mitocondrial, lo que es la quema de calorías. Se cuenta como si tuvieras una pequeña fogata, la comida es la leña. Y pues la mitocondria lo que hace es prender el fuego. Lo que hace Removic es echar, por ejemplo, echarle aire, que se prenda más rápido. El expediente de Manuel muestra que no ha dejado de comer. Por el contrario, ahora se alimenta con dosis exactas que complementa con el producto. Por ejemplo, en los primeros dos meses bajó 25 kilos. Bajó 25 kilos en los primeros dos meses. Después bajó hasta 70 kilos. O sea, bajó 70 kilos. ¿Logrará llegar a la meta de 200 kilos para volver a caminar? Solo el tiempo lo dirá. Es impresionante, porque nosotros hicimos 25 kilos. 25 kilos para cualquiera de aquí sería enfermarnos, ¿no? Y luego 75 y ahorita lleva 135. 135 kilos ya en nueve meses. Ok, ¿cómo lo logró? Platícanos esto de la mitocondria y estas cosas. ¿Cómo es que tiene que funcionar a nivel celular? Porque lo que hay que decir es que Manuel subió por comer, por empezar a comer. Él no padeció ninguna enfermedad. Él solito empezó a comer. En sí, el cuerpo acumula kilos por acidez. El cuerpo acumula grasa porque tiene que mitigar los ácidos que genera tu misma alimentación. Lo que tenemos que hacer, bueno, en este caso lo que hicimos con Manuel fue un programa bastante elaborado para alcalinizar su cuerpo. ¿En qué consiste el programa? Hidratación. ¿No tomaba agua? No tomaba nada de agua. ¿Nada de agua? Por miedo a acumular el líquido en lo que son sus linfedemas, porque tiene unos edemas de agua en las piernas, agua y proteína. Una dieta balanceada y antioxidantes que ayuden a regular el pH. En este caso, pues, cantidades clínicas. ¿Y cómo es que trabaja a nivel celular? Porque son biodisponibles y ayudan de manera efectiva a reducir. ¿Qué es biodisponible, David? Biodisponible quiere decir que ayudan a que no se quede, o sea, se queda mucho tiempo en el cuerpo. En el cuerpo. Y siguen haciendo la función. Ah, ok. O sea, no, si tomamos un diurético no lo orinamos. No, 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 no. No, al contrario, se queda ahí actuando. ¿Cuál es la meta con Manuel Uribe? Porque ya agarraron el caso, David, y ya lleva 135. ¿Cuál es la meta? La meta es... ¿525 qué? ¿525 qué? ¿525? ¿525 y ahorita está en...? En 390. 390. ¿Y la meta es...? Es bajarlo entre 200 y 150 kilos. ¡Uf! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasa con la piel? Pues, más o menos serían como unos 50, 60 kilos de piel, ¿verdad? O sea, realmente pesaría como 100. ¿Y eso se puede quitar? Se tendría que hacer con cirugía. Eso ya sería ya... ¡Qué tremendo! Pero, ¿hasta el momento, en cuántos meses lleva? Lleva nueve. Nueve meses. 135 kilos. Y, obviamente, su metabolismo es un poco más leve. Ya es más eficiente. Ya es más eficiente. Han bajado sus niveles de ácido úrico, de estrés hepático, estrés en los riñones. Él, por ejemplo, de salud, yo me pregunto, ¿su corazón cómo está? Está muy bien. O sea, él está sano. Sorprendentemente, su cuerpo se adaptó a la obesidad. O sea, respondió muy bien. Y es lo impactante de su caso. ¿Le han hecho estudios de todo tipo, por ejemplo? Sí, todo, todo, todo. Y está perfectamente bien. Glucosa, triglicéridos, colesterol, está muy bien. ¡Qué tremendo! Su cuerpo se adaptó a la obesidad. Fantástico. Vamos a seguir teniendo reportajes de Manuel Uribe. Y esperemos que aquí en Gente Regia le podamos dar un seguimiento con ustedes, David. Y poder llevarlo a esa meta, que son 200 kilos, entre 150 y 200 kilos. Así es. Fantástico, mi querida David. Gracias.